Tienes el freno ahí, el river, el freno de mano, la única diferencia, lo demás es exactamente igual que una Vespa, le das al botón de arranque, le das al contacto, hay contacto, a ver, hostia, esto es el freno, acelerador, cambio de marchas y todo, tío, una Vespa, sube conmigo, no? No, 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 si te la pegas, te la pegas, y esto que arranco, freno los dos, entonces, dale al contacto, como en una Vespa, donde está, ahí, contacto, ya se ha encendido la luz, ahora le das al botón de arranque, ya está, hostia, ya está, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, y primera eso, cogí encima una peseta, eh, tú vas a poder girar aquí, entonces tú quieras, Y el cambio de marchas, qué fiesta, ¿no? Claro, claro, primera, segunda, tercera y cuarta, venga. Eres una leyenda, tío. ¡Venga, chaval! Ahora me falta el espejo de otro visor. Bueno, chaval, motocarro experience. ¡Fuma de la pipa, tío! ¡Tercera! Cuarta. ¿Qué tal? ¡Guau, qué flipe! Ahora esto hace un ruido aquí dentro que no sé ni me podréis escuchar. Voy con cuarta. Con cuarta a 40 kilómetros por hora en recto, ¿eh? Tampoco os flipéis. Tiene una estabilidad para darle de comer aparte. Vamos a ver ahora para reducir. Tercera. Muy bien. Con tercera a ver qué tal. Intermitente. Para izquierda, sin rayarnos. ¡Guau, gira muy bien, eh! Eso sí, la estabilidad. Y sí, ¿eh? A ver si estos se enteran. Hola, cuidado que voy. Voy para la derecha, intermitente. Déjame pasar, chaval. Muy bien. Very good. ¡Eh! Una caña, chaval. A ver, que llevo un nerviosito detrás. Voy a parar aquí. Un momento. Pasa. Que te veo cara de prisa. ¡Venga! ¡Vamos a ver! Tercera. Tercera. ¡A saco! Pues lo tiene tuneadito, ¿eh? Ahora, el ruido que hace aquí dentro del motor, todo para quedarte sordo, tío. 31 kilómetros por hora. Vamos en cuarta, ya no le quedan más marchas. ¡Vamos, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal la ocio, tío! a ver donde puedo dar la vuelta y que no me empalme un coche antes nada más que no hay tráfico por aquí voy a dar la vuelta mira voy a entrar aquí vale, tercera tercera, lo dejo en tercera, quedamos en empate en tercera nadie por aquí ya boop impresionante, tío impresionante el aparato, chaval mira, mira el interior ahí lo tiene para el tabaco Jimmy aquí para ponerse agüita material césped que ha crecido y todo aquí dentro cuenta kilómetros digital para el móvil lucecitas lo tiene perfectamente adaptado para el siglo XXI es el motocarro del siglo XXI vamos a ver si podemos salir sí, sí, sí esto es una maravilla, tío esto es una maravilla, chaval mira motocarro experience con las luces guapo de verdad, eh súper bien súper bien espectacular 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 Gracias por ver el video.